Hola a todos, soy Rubén Ulloa y hoy vamos a hacer el especial de preguntas y respuestas de los 20.000 suscriptores. Lo cierto es que es un vídeo que me apetece hacer, me hace bastante ilusión además poder hacer este vídeo porque, bueno, ha habido bastantes preguntas en Instagram, normalmente costaba un poco más llegar a un número aceptable de preguntas pero esta vez pues no ha habido mucho problema. Hay gente que ha repetido, pero como me parecen todas preguntas bastante interesantes pues las voy a contestar. Hay un par de amigos que han hecho preguntas un poco... a la trampa, pero bueno, se las voy a contestar igual, ¿vale? En este caso, bueno, vamos a empezar ya. Comentaros que esta semana vienen muchísimos vídeos, ¿vale? Vienen muchísimos vídeos de diferentes apartados, sobre todo pensando en el Black Friday, regalos de Navidad, esta semana y la que viene. Al final va a ver si todo sale bien directo el domingo o la semana que viene. Voy a seguir con la encuesta a ver si se cambia un poquito. Parece que hay mucha gente a la que no le apetece el directo, pero como hay gente a la que sí, pues vamos a ver. Si llegamos a los 120, 150 votos, que ha sido la encuesta que más se ha votado, con un amplio sí, sea la hora que sea, se intentará hacer. Si no, pues ya veremos. Al final un directo para mí supone conectar algunas cosas de más que no he hecho nunca un directo. Entonces, igual me genera un poquito de tensión y ahora mismo pues no quiero esa tensión. Y al final, pues bueno, se puede hacer otro preguntas y respuestas justo para el día del Black Friday y ya está, no pasa nada y listo. En este caso vamos ya a empezar. Recordaros eso, que os suscribáis, que vienen vídeos interesantes y que activéis la campanita si estáis suscritos y que le deis me gusta a este vídeo. Ahora que no veis los no me gustas, pues bueno, si le dais al me gusta, pues mucho mejor que si se ven. En este caso, vamos a empezar con Eduard. Me dice, estoy con el OnePlus 6T y estaba pensando en cambiar de móvil y la pregunta es, ¿oneplus 9 o OnePlus 9 Pro? A ver, esto es una pregunta que depende única y exclusivamente de ti, porque cualquiera de los dos dispositivos es muy buen dispositivo y cualquiera de los dos tiene las mismas virtudes como base, ¿no? Que es un rendimiento espectacular, una muy buena cámara gran angular, una muy buena cámara principal, una buena pantalla y la capa de personalización de OnePlus. Las diferencias existen, la pantalla del OnePlus 9 Pro es mejor, un poquito más de brillo y es curva, hay gente a la que le gusta y hay gente a la que no. El OnePlus 9 Pro tiene mejores acabados, utiliza mejores materiales, al final uno es plástico y el otro es vidrio y metal, que también se puede llegar a notar. Y el OnePlus 9 Pro, aunque la cámara principal es un poco mejor para el 95, 98, 99% de las fotografías es idéntica. De hecho, yo tuve los dos, se los pedía a OnePlus para hacer la comparativa y no la hice porque no valía la pena, la verdad. La gran diferencia es el tele y tú ahí decides si quieres tele, si quieres dispositivo más pesado y mejor acabado y sobre todo si necesitas ese extra de brillo. Yo personalmente, sin conocerte de nada, mi recomendación genérica es OnePlus 9. Creo que es un dispositivo que te ahorras dinero y que vale la pena y que te puedes comprar unos buenos auriculares inalámbricos o te puedes comprar la base de carga inalámbrica o te puedes comprar cualquier cosa que quieras o ahorrarte ese dinero para cambiarte de teléfono en vez de dentro de dos años, de un año y diez meses. Creo que, personalmente, creo que es mejor compra, una compra más equilibrada, sobre todo el precio que está ahora, ¿vale? Te dejo el enlace en la descripción para que le eches un vistazo porque está a un precio increíble. Yuli, Julius, Julius Joyce, algo así. El iPhone 13 Pro es un terminal, es el terminal fotográfico que más guau te ha causado o solo su por tres. Yo lo dije en el análisis, ¿no? Que el 3X del iPhone 13 Pro, que lo tengo aquí, de hecho, me gustó mucho. Me pareció muy completo y me pareció, sobre todo en vídeo, ¿no? Que me generó algunos vídeos, algunas fotografías en modo retrato muy buenas. Es un dispositivo muy completo, es un dispositivo que funciona muy bien. Lo que más me sorprendió fue eso, sin ninguna duda. Y después, el vídeo de la cámara principal me gustó mucho. El HDR me pareció que realmente quedaba muy bien. Después, lo que es efecto guau como tal. Podemos decir que el x3 ha sido lo más llamativo, pero nada más. Creo que es un dispositivo que está... Puede ser lo mejor del mercado o no, pero no hay nada en lo que sea un guau, ¿no? El x3 está muy bien y el vídeo está muy bien, pero guau está reservado solo para cosas muy especiales. Me parece más guau el flip cuando lo probé, ¿sabes? El hecho de abrir el flip me pareció más guau como concepto tecnológico que cualquier cámara del iPhone 13 Pro o del iPhone 13 Pro Max. Roberto me pregunta, entre el poco x3 NFC y el Oppo Reno5 Lite, ¿cuál recomiendas más? El Oppo vale 20 dólares más. Tuve que buscarlo, porque el Oppo la verdad es que no lo conocía. Aquí hay una cosa muy curiosa y es que son dos dispositivos que no se parecen en nada. Físicamente me refiero, ¿no? Y es algo que me preguntáis muchas veces o que hay muchísimas diferencias de precio entre los dos dispositivos y me sorprende mucho porque al final... A ver, lo primero es que el dispositivo te gusta a ti. O sea, yo te puedo decir, oye, cómprate el S21 Ultra, que es un telefonazo, y tú me dices, pues que no me gustan los teléfonos grandes. Y te compras el S21 Ultra porque te lo digo yo. No, o sea, sí, bien guay, me gusta que confíes en mí y todo eso. Tienes enlaces de afiliados para que yo además gane dinero con eso. Pero yo lo digo siempre, o sea, la primera persona que le tiene que gustar el dispositivo es a ti. Y entonces tenemos un dispositivo de 200 y pico gramos, una pantalla de 6,7 pulgadas enorme, con 5000 mAh de batería, que es grandísimo, que es el Poco X3 NFC, que es un ladrillo, y tenemos el Oppo Reno 5 Lite, o Lite. Da igual, 170 gramos, mucho más pequeño, mucho más compacto. Más allá del hardware, tienes que decidir lo que tú prefieres. ¿Que te da igual eso? ¿Te sale más barato el Poco? Yo me iría por el Poco. El Oppo me parece que es mejor en algunas cosas, pero yo lo digo siempre. A mí los procesadores MediaTek de gama baja me sigue costando mucho. Probé hace poco el Poco M4 Pro 5G, que tiene el 810, y me pareció Sol 20. Y también me ha parecido Sol 20 los que he probado con el Dimensity 1200U. Estoy probándolo por Reno 6, he probado el OnePlus Nord 2, pero los Helios G no me acaban de convencer, la verdad. Entonces, yo me iría por el Poco. Aunque seguramente, como dispositivo, sea mejor el Reno, ¿vale? Pero yo, personalmente, me iría por el Poco. Jordana me dice, ¿cuál es el teléfono en la gama media que más está sorprendido por su capacidad fotográfica? Sorprender como tal, el último teléfono que me sorprendió en la gama media por las fotos que hacía fue el Google Pixel 4a. Sí, yo diría que sí. Después, ninguno más, porque sí que es cierto que cuando vi el hardware del OnePlus Nord 2 5G y vi ese procesador, o sea, ese sensor, perdón, el MX766, dije, esto es espectacular. O sea, esto es increíble. Me parece una locura que un dispositivo con este precio traiga este procesador, este sensor. Pero después, cuando ves las fotos, están bien, son mejores que sus rivales, pero no son para nada algo que te sorprenda o que te llame la atención. Lo que más me ha sorprendido, y quizás es porque lo valoramos muy mal de inicio, es el Samsung Galaxy A52. Creo que es un dispositivo que, sobre todo el A52 normal, con ese procesador que tenía, un procesador algo antiguo, fue muy maltratado por prensa especializada, YouTube, lo que, como quieras llamarlo, ¿no? Yo incluido. Y cuando pruebas el dispositivo y ves que al final la pantalla está bien, ves que el diseño, aunque sea plástico, está bien, ves que la cámara principal está muy bien, ves que el gran angular es mucho mejor que su competencia, ves que el vídeo está mejor, dices tú, cuidado. Aquí no tenemos un dispositivo malo, sino que tenemos un dispositivo que tiene que entrar en el top 3 de recomendaciones en esta gama de precios sin ninguna duda. Y el A52 S5G, con ese procesador que ha montado, que es un gran procesador, o sea, el 778G y el 780G, son dos auténticas máquinas. O sea, no necesitamos un 800 para tener una gran experiencia. Ya el 765 del año pasado ya era así, y este año ya indiscutible, que el 778 y el 780, para el 99% de los usuarios, yo creo que son más que suficientes. Hemos llegado al punto en el cual no necesitamos el top del top del top, para tener esa buena sensación en Android, que hasta hace poco sí que se necesitaba. Y creo que en los dos últimos años, el 765 y estos dos, creo que han dado el paso. Creo que ha sido el dispositivo, creo que Samsung ha hecho un dispositivo súper redondo, y a mí me gusta mucho el diseño de la gama de este año. Tanto el 32 con los módulos que sobresalen del cuerpo, como el A52 y el A72 con el módulo más grande integrado, tiene mucha personalidad. Y a mí eso es algo que me gusta, son diferentes, ¿vale? Y yo es algo que valoro muchísimo. Me gusta el diseño, y creo que ser diferentes, pues nada, quería hacer el vídeo todo completo, pero el ruido... No lo voy a cortar, va a quedar bien, va a quedar bonito así, para que veáis que hago todo el vídeo del tirón. Va a ser que no, seguro que después meto la pata en alguna cosa. Eso, que los que más me gustan son los dos, el A52, ¿vale? El que sea, el 52 normal, el 52 5G, el 52S 5G. Creo que son los que más me ha sorprendido, dentro de que esperábamos que iban a ser bastante regulares. Minor me pregunta, ¿algún día subirás un vídeo dando tips para tomar buenas fotos con el celular? Hay vídeos subidos, y sí, subiré más vídeos. Hay un vídeo, bueno, dos vídeos, uno de cinco pasos para hacer mejores fotografías, básico, en general, te dejo por aquí el enlace. Creo que está bastante bien, es completo, es rápido. Y otro de nueve puntos, nueve, para hacer mejores fotografías con un teléfono barato. Pero lo bueno es que te vale para cualquier teléfono. Son una serie de detalles que tienes que tener en cuenta. Más desde el punto de vista artístico, se están preparando, lo que pasa es que no hay tiempo a todo. Después tengo que responder una pregunta y ya entenderéis por qué no hay tiempo a todo. Pero sí, sí, la idea es seguir haciendo sobre todo eso, ¿no? Retrato, producto, son cosas que están ahí en la lista de ideas. Y en el momento en el que me apetezca, ¡pum! Va a ir para ahí, ¿vale? Entonces, sí que va a haber más. Alessandre me dice, ¿tienes o vas a impartir algún curso para iniciarse en la fotografía digital? Gracias. No tengo y la idea es hacer algo. No sé cómo, no sé dónde, no sé cuándo, pero sí, la idea es hacer algo. De hecho, ahora al llegar a los 20.000 estaba pensando en abrir el tema de las suscripciones de pago en YouTube. Que, bueno, que puede ser un punto para sacar algo y solo que la gente que esté en el canal, que apoya el canal, pueda ver ese vídeo, ese contenido durante unos meses y que después pase a ser público. Que es una de las alternativas que estaba manejando. También otra de las opciones que estoy manejando es hacerlo directamente en otra plataforma. Pero es mucho trabajo y ahora mismo yo no tengo el tiempo o material para hacer eso. Necesitaría además a alguien que me echar una mano. Y económicamente, pues es mucho tiempo para dejar de hacer estos vídeos que al final es lo que yo en el día a día, pues el rendimiento que le saco es ese a los vídeos. Entonces, sí que está en mente, sí que se va a hacer, pero es muchísimo trabajo planificarlo, grabarlo, editarlo, subirlo. Y lo que no voy a hacer es un vídeo malo. O sea, si no hago un vídeo malo de YouTube para que cualquiera lo vea, si hago un cursillo, pues evidentemente voy a hacer un cursillo bien hecho para hacer algo mal directamente. No lo hago. José Daniel me pregunta, ¿qué móvil usas diariamente? Ninguno. El móvil que esté probando. Porque cuando anexía los análisis sí que me daba igual no llevar encima el móvil que estoy analizando todos los días. Porque al final llevaba un par de días, lo ponía como móvil profesional, sabía cómo iba la batería, hacía dos fotos en casa, en la oficina. Hacía tres fotos por ahí puntualmente. Y ya está. Lo probaba mientras estaba trabajando para ver si daba el rendimiento. Y con eso era suficiente. Pero si hago las cámaras, aunque yo tengo la suerte de que puedo hacer fotos en casa y que no son el típico escritorio y ya está, quería darle un punto más. Y quería hacer, quiero hacer que las fotografías siempre tengan otro aire. Al final hago análisis de cámaras, pues necesito tener el teléfono encima. Voy a tomar algo con unos amigos, voy de viaje unos días, voy a ver a la familia, pues necesito que esas fotografías salgan, tengan algo más. Entonces, llevo siempre conmigo el teléfono que esté analizando. Evidentemente, siempre llevo conmigo el gama más alta o el que más me guste como teléfono personal. Y después también tengo el teléfono profesional. Entonces, yo siempre llevo dos teléfonos encima y a veces llevo más, ¿no? En la mochila de la cámara o en la mochila del portátil. Pues llevo un par de teléfonos más. Por su momento puntual, pues me paro en un semáforo, abro la mochila, saco tres o cuatro teléfonos. La gente se queda loca mirando, ¿qué hace este tío sacando cuatro teléfonos de la mochila? ¿Qué nos va a hacer? Y empiezo a hacer fotos y ya está, ¿no? Es un poco como funciono. Entonces, no tengo teléfono personal. Si me tuviera que comprar un teléfono personal, OnePlus 9 o Oppo Find X3 Neo, para que lo sepáis. Edgar me dice, ¿un Oppo Reno 4 Pro por menos de 400 dólares, algo con mejor cámara en ese rango de precio? ¿Te diría que por menos de 400 dólares? No. Porque el Oppo Reno 4 Pro, sobre todo lo que tiene es un gran angular de 48 megapíxeles, espectacular. Y tiene el objetivo. Y por esos precios, lo más cercano que hoy recuerdo es el Realme X50 Pro 5G, que lo hay muy pocos sitios y que son 400 y pico. Y las cámaras no son mejores. Y el Samsung Galaxy S20 Fan Edition, que también 400 y pico. Y las cámaras no creo que sean mejores. Así que si encuentras un Oppo Reno 4 Pro a ese precio, creo que es buena compra. De hecho, creo que me hiciste esta pregunta en el canal de YouTube o me la hizo alguien. Y creo que contesté directamente, después lo hicisteis por Instagram. Pero bueno, perfecto que la hayáis hecho. Buenos días, estimado. ¿Qué móvil recomienda? ¿Poco X3 NFC o el Poco X3 Pro? Si buscas cámaras, X3 NFC. Mejor cámara principal, mejor gran angular, mejor vídeo, sin ninguna duda. Yo soy de los que defiende el Poco X3 NFC para la mayor parte de la gente. Porque el Poco X3 Pro vive por y para esa potencia extra que tiene el Snapdragon 860. Tú me estás preguntando a mí, que yo hago análisis de cámaras, entiendo que buscas cámaras, Poco X3 NFC. Si buscas otras cosas, el Poco X3 Pro es más potente. Nati me dice, ¿cómo puedo mejorar la función macro de mi A72? A ver, la fotografía macro es muy complicada. Necesita una serie de requerimientos técnicos importantes y sobre todo necesita mucha práctica. Yo tengo un objetivo macro para mi cámara que cuesta lo mismo que cuesta la... Bueno, cuesta bastante más de lo que cuesta un A72 nuevo. Entonces, que tengáis en cuenta ese detalle. Para la fotografía macro hay flashes específicos para los objetivos. Es un anillo que se pone en el objetivo, se enrosca donde va el filtro, donde va la tapa. Un poco parecido al típico anillo de TikTok, pero específicamente para el objetivo. Entonces, lo primero es tener mucha luz, porque en especial además en los smartphones, las cámaras que tenemos macro tienen sensores pequeños de baja calidad, lentes poco luminosas y además al ponerte muy cerca del objeto lo que haces es generar tu sombra. Entonces, lo que necesitaría sería algo que te genere luz alrededor del objeto para cuando tú acerques el teléfono tenga luz todo radial. Entonces, la fotografía macro lo mejor que puedes hacer es lo que estoy haciendo yo ahora. Te sales al exterior y en una zona de sombra, que la luz es muy neutra, aunque yo me pongo aquí, si os fijáis, sí que es cierto que hay cierta sombra, pero no hay mucha, sería perfecto. De hecho, en esa pared hay un poquito de sol. Lo ideal sería tapar el objeto, una sombra propia y que haya una pared que le rebote la luz. Luz de rebote siempre va a ser lo mejor. O simplemente eso, poner una serie de folios en blanco y poner el producto y hacer la foto lo más cerca posible, la mayor luz posible. Eso es lo más importante para la fotografía macro con lentes de poca luminosidad, de poca calidad, con sensores pequeños, que es al final lo que pasa con los smartphones. La fotografía macro es muy importante la luz y en este caso, evidentemente, es más importante. Vamos a seguir. ¿Te animarías a una retro review? ¿Con qué cámara de móvil interesante sería? Yo le tengo muchísimo cariño al LG G2. Fue el primer dispositivo con el que hice una foto que dije, aquí hay algo. Yo en aquel momento tenía un Olympus Pen, una cámara de Olympus. Si hay alguien de Olympus viendo esto, por favor, dejadme, bueno, OMD Solutions, Digital Solutions, por favor, dejadme una cámara para analizar, ¿vale? Si, vale, porque hace mucho que no analizo una Olympus y me apetece. Poner algún comentario en Twitter o Instagram, OMD Solutions España, ¿vale? Para que me dejen probar alguna cámara, así que vean que hay cierto movimiento. Y tenía esa cámara y tenía el LG G2 e hice la foto, me acuerdo perfectamente, en una época de este año, más o menos en esta época de año, de noche, en la calle Riego de Agua en Coruña. Un día de semana no había nadie, había sido de trabajar en Media Mark, ¿vale? Es un dato que ya os voy a aportar. Y hice la foto y dije, esto ha cambiado, ¿no? Es una foto en manual, una exposición muy lenta, pero con el estabilizador quedó perfecto y me encantaría tener ahora un LG G2. El mío se lo dejé en familiar y le perdí el rastro. Me encantaría tener un LG G2 para hacer ahora un análisis y me gustaría comparar lo que es capaz de hacer algo alguien con cuidado y con cariño con un LG G2 y dejarle un móvil de gama alta actual a cualquier persona que no sepa nada y que se dedique a hacer fotos. A ver cuál de los dos conseguía mejor fotografía. Me gustaría para ver cuál es la diferencia. Evidentemente, yo no soy un super mega fotógrafo, ni muchísimo menos. Y tengo claro que saldría mejor en las fotografías con el móvil bueno. Pero me gustaría ver hasta dónde es capaz de llegar el cariño y la dedicación a la hora de hacer las fotografías con un móvil de hace unos años. ¿Has probado la Magrip? No, no he probado la Magrip. No es una pregunta, pero sigue adelante con tu contenido. Es muy bueno. Saludos desde Guatemala. Pues bueno, muchas gracias, evidentemente. ¿Crees que hay diferencia en cámaras entre el Oppo X3 Neo y el Reno 6 Pro? Ya que no comparten CPU. No, no hay diferencias. Yo creo que personalmente no hay diferencias. Puede haber algún cambio por algún tema de algún algoritmo y tal, pero las diferencias serán mínimas. Son dos procesadores de gamas parecidas, mismo fabricante, muy poquito tiempo de lanzamiento. Me dices que un teléfono sale con las mismas cámaras y sale un teléfono con MediaTek con las mismas cámaras de un fabricante y a los dos años sale con Qualcomm, con otro fabricante. Te diré, sí, va a haber mucha diferencia. Pero es que los mismos meses, mismo fabricante, mismo sensor, las especificaciones son las mismas. Los procesadores son de la misma gama. No creo. Mejor móvil... Mejor... Mejor... Móvil con... Es que no está bien escrito. Móvil con mejor cámara por 350. OnePlus Nord 2, si buscas la mejor cámara. Samsung Galaxy A52s 5G, si buscas un cómputo general de cámaras. Vienen varios vídeos respecto a esto en los próximos días, así que échale un vistazo al vídeo de este rango de precios, que hay uno que va de 200 a 400 euros. Esto no está dentro de Instagram. Es una pregunta que me hicieron hoy que me sorprendió. ¿Recomiendas pasar de un iPhone 13 Pro de 256 por un 13 Pro Max de 128? A ver, son dos dispositivos muy, muy... O sea, idénticos en el 90% de las cosas, pero muy diferentes en dos puntos clave. Por un lado, tener un dispositivo como el Max te supone un dispositivo enorme. O sea, fíjate la diferencia. El Max es de este tamaño y este es el 13 Pro, ¿vale? Aunque este sea un S21 Ultra, fíjate la diferencia. Y después la autonomía. Esto es una autonomía justa para el día. Yo no he tenido problemas ningún día, pero el Pro Max es la bestia de la autonomía en el mercado. Entonces eso lo marcas tú. Si quieres un dispositivo grande con mucha autonomía, o si quieres un dispositivo mucho más cómodo para el día a día y tener más almacenamiento. Al final es un tema de usuario. Yo personalmente me cogería el Pro normal con 256, porque la autonomía a mí me llega y porque me gustan los dispositivos un poco más pequeños, ¿vale? Entonces eso ya es un tema aquí que cada uno escoja un poco lo que más necesita. Alex me pregunta, ¿cómo adecuar los parámetros en modo Pro en el S21 Plus para tomar fotos a la luna? A ver, el modo Pro ha cambiado en los últimos años y yo antes lo recomendaba mucho, pero ahora no. Y me he insultado gente en el canal por eso, en los comentarios, ¿no? En las últimas semanas. Alguien que me dijo que yo no tenía ni idea de nada de lo que estaba haciendo y no de lo que estaba diciendo. El modo Pro hace tres o cuatro años era importante saber usarlo si querías hacer fotografías muy concretas. La fotografía computacional en los dos o tres últimos años ha cambiado tanto que el modo Pro tiene mucho menos sentido. Yo te dejo por aquí arriba el vídeo de cómo hacer mejores fotos a la luna. Hay conceptos técnicos y sobre todo hay una serie de cosas que hay que entender. Un S21 Plus no te va a permitir hacer una foto de la luna en la que encuadres toda la luna con la mayor nitidez posible. Lo que sí que te va a permitir es hacer una composición en la que la luna tenga sentido, tenga peso o tenga cierta importancia. Entonces en ese vídeo vas a poder saber algo más. Y también te dejo en la descripción el análisis, el enlace al vídeo del modo Pro, ¿vale? Que sería el siguiente punto que en este caso, pues bueno, te darías extra para que tú controles un poquito cómo hacer las fotografías con el modo Pro de la mejor manera posible. Pero el truco viene un poco en la hora, pero échale un vistazo a ese vídeo. Santi me dice, ¿sigues trabajando para topes de gama? Sí, estoy trabajando para topes de gama. Bueno, Carlos y Auma tienen otro proyecto que es comprasmartphone.com. Yo escribo en el blog. Si queréis recomendaciones de teléfonos que no estén directamente relacionadas con cámaras, ahí pues me podréis leer a mí y podréis saber un poco más. No solo de teléfonos con cámaras, pues si buscáis autonomía, si buscáis pantalla, si buscáis un fabricante concreto. No solo centrado en la cámara, sino en la experiencia global del dispositivo. Pues ahí tendréis alguna más información respecto a la que hago aquí. Yo empecé a trabajar con ellos hace nueve años, va a hacer ahora. Empecé en enero del 2013 en el blog que tenían anteriormente. Y bueno, pues he trabajado con ellos unos cuantos años en ese blog. Incluso en algún mobile les ayudé a hacer algún vídeo para su canal, grabarlo y editarlo. Y ahora pues llevo unos meses trabajando para ellos. La verdad es que, bueno, estoy muy contento. Hace muchos años que los conozco y la verdad es que es un gusto trabajar con ellos. ¿Mejor móvil cámara de noche por 400 euros? Pues la respuesta de antes. Samsung Galaxy A52s 5G por ese estabilizador y porque Samsung hace un buen trabajo. Aunque no controla también las altas luces. Y One Plus Nord 2 5G porque tiene un muy buen sensor. También podríamos a lo mejor meter aquí el Xiaomi Redmi Note 10 Pro. No tanto por la luz que captura, sino porque en el modo noche es capaz de controlar muy bien las altas luces. Lo vimos en la comparativa con el A52s que hizo hace unas semanas. Rubén me dice, ¿qué crees que hace falta para triunfar en YouTube? ¿Qué crees que hace falta o qué crees que te hace falta? Espero que sea qué crees que hace falta. ¿Qué crees que hace falta? Vale. Pues no lo sé. O sea, si lo supiera, hoy el vídeo no sería 20.000, sino 200.000 o 2 millones. Hay muchas variables. No todo el mundo puede ser un gigante de YouTube, evidentemente. No todo el mundo tiene esa capacidad. Entonces hay gente, como es mi caso, que tiene que ir poco a poco. Yo comunico bien, pero me da un poco de vergüenza la cámara. Esto lo he mejorado mucho, pero sigo necesitando cosas. Después tienes que aportar algo diferente. Tienes que ser fresco y tienes que empatizar. Yo creo que al final la clave de YouTube es que es una red social en la que tienes que empatizar con la gente que te está viendo y creo que es el punto fundamental. Entonces eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta como primer punto para YouTube. Después que te guste, porque YouTube son muchas horas en las cuales vas a trabajar mucho y no vas a tener ningún beneficio. No solo beneficio, sino no vas a tener casi ningún ingreso, porque al final es eso, no te cuesta mucho. Y sí que es cierto que es bonito. Yo hace poco me reconoció alguien por la calle y me dijo, tú eres el de los vídeos, ¿no? Y es como, hostia, me ve alguien, ¿no sabes? Tiene su aquel, ¿no? Pero sí, cuesta un poco, pero bueno, ese es el punto, ¿no? Sobre todo paciencia, mucho trabajo, ser consciente de que va a ser muy difícil e intentar hacer que los vídeos traigan algo diferente. Eso creo que es la clave. Después hay gente que tiene algo especial, ¿no? Hay grandes youtubers que tienen muchísimos millones de reproducciones que son capaces de transmitirte algo que es muy complicado, ¿no? O capaces de hablar de algunas cosas o de transmitir algunas cosas que conectan con mucha gente. Y eso es algo que no es fácil de tener y que no todo el mundo lo tiene. Pero todo lo demás lo puedes trabajar a base de esfuerzo, dedicación, lo puedes hacer. No es que sea yo con 20.000 suscriptores nadie para decir esto, pero si no tienes lo otro, solo te queda esta vía, ¿no? Que es un poco lo que estoy intentando yo también. José me va a preguntar lo mismo. Find X3 Neo, Reo 1.6 Pro, sobre todo para tema de fotografía. Oppo Find X3 Neo. Son idénticos y te ahorras 150 euros. Esta pregunta no la entendí. Le pregunté en Instagram qué quería decir, no me contestó. ¿Cuál ha sido tu parte favorita de vídeos? No sé si es la parte favorita de hacer vídeos o... Bueno, no lo sé. Mi parte favorita de hacer vídeos es... Esta no, la otra. La de grabar el producto. Me gusta mucho la foto. Entonces, grabar el producto, controlar un poco las escenas, para mí eso es lo más bonito. Yo trabajaría un canal de YouTube grabando y editando, sin salir yo. Me gusta, pero quizás es lo que menos me gusta de esto, ¿no? Entonces, me gusta esto, me gusta generar el vídeo, más que este vídeo que estoy aquí sentado y tal. Por eso cuando me llega una cámara o cuando viene alguna cosa así, pues me vais grabando y os cuento cosas así sin más, ¿no? Y me voy por ahí y me grabo con la cámara y grabo unos planos y le monto con la fotografía. Eso me gusta. Esa parte creativa del montaje y tal. Esto, esto también, pero sentarme y contar las especificaciones de un teléfono y tal. Sí, pero claro, me gusta del S21 Ultra. Cuando viene un teléfono de gama baja, pues bueno, hay veces que hay teléfonos que te sorprenden y te gusta y te transmite algo y está bien, pero hay otros muchos que no. Mi parte favorita es el blog del Nikon ZF-C, por ejemplo. Ese vídeo para mí es súper divertido de hacer, sinceramente. Entonces, esa es la parte que me gusta. Edgar me dice, danos tu top 10 de cámaras de teléfonos que es algo difícil de definir para el ojo no experto. iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, Samsung Galaxy S21 Ultra, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Samsung Galaxy S21 Plus, Google Pixel 6 Pro, Google Pixel 6, Oppo Find X3 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra, OnePlus 9 Pro, OnePlus 9, Oppo Find X3 Neo, Oppo Reno 6 Pro. Ya está. Te he dado más, ¿vale? De hecho, vamos a decir otro que ha quedado en 13. Igual hay alguien que sea de estos de que no les gusta eso. Dije el Google Pixel 6, OnePlus 9 también, que nos queda por ahí. El Xiaomi Mi 11, ¿vale? Con que no me ha gustado mucho, sí que he revisado algunas cosillas y, bueno, quizás fui un poco crítico con él cuando hice el análisis. Rectificar es de sabios. Muchas gracias por tu vídeo. Disculpa. Realme 8 o Poco X3 Pro, tema de cámaras. Realme 8, sin duda. Esto es una pregunta de comentarios de YouTube que me la han preguntado varias personas en las últimas semanas. A 52 o X3 NFC. Me habéis hecho esta pregunta muchísimas veces. A 52. No hay duda. Hay 150 euros de diferencia. Es mucho más caro, pero las cámaras son, evidentemente, mejores. Aunque el hardware es el mismo, ojo, prácticamente el mismo, las cámaras son mejores. Realme GT Master Edition o Realme 8 Pro. Mejor cámara. Realme 8 Pro. Tiene esa cámara. El sensor principal es un poco mejor. Aunque el Master Edition, con el diseño que tiene, es espectacular. Es un dispositivo increíble. El procesador es mucho mejor. Yo me compraría el Realme GT Master Edition. Entre 300 y 350 euros, ¿cuál Xiaomi, Motorola, Samsung o Oppo tiene mejor cámara para grabar vídeos? Samsung, te diría. Y esta es la última pregunta. Espero que haya durado menos de media hora, porque yo no veo la pantalla en mi Nikon Z6. Esperemos que haya durado menos de media hora. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. La semana que viene es probable que haga ese directo para que le podáis echar un vistazo. Como siempre, cualquier duda, comentario, consulta, me lo podéis hacer en los comentarios. Sabéis, los que hagáis preguntas normalmente, que las intento contestar. Pero hay días que tengo 20 o 25 preguntas y no se pueden contestar todas. Por eso, de vez en cuando, hacer esto está bastante bien. No os olvidéis en darle a like. No os olvidéis en suscribiros. Activar la campanita. Seguirme en redes sociales. Todo ese tipo de cosas. Y os dejo por aquí mis dos vídeos favoritos del canal. O los dos vídeos que están más relacionados con la fotografía. Lightroom y esos cinco pasos para hacer mejores fotos. Que yo creo que es lo más interesante que tiene este canal. Que todos aprendamos a hacer mejores fotos. Porque yo también estoy aprendiendo a base de hacer muchas fotografías y de contaros cosas sobre ellas. Muchas gracias por los 20.000 suscriptores. Espero que os haya gustado este vídeo. No os olvidéis de darle a like, suscribiros. Y tenía que hacer la despedida de siempre. Nos vemos muy pronto.